con Gaby, Gaby, adelante con él, adelante Miguelón. A ver Gaby, comenzamos, ¿ya está lista? Sí, listo. Ok, mira, dice, Gatia Ramos, dice, Jorge me dijo la verdad hace rato. Bueno, aquí dicen las cartas que sí, que sí te dijo la verdad, trae muy buena comunicación, va a haber mucho clip y por supuesto te esperan muchas sorpresas, una fiesta muy linda y un regalo de Dios, ¿sí? Felicidades. Luego dice, Laura Castro, ¿qué está pasando con mi novio Daniel? Bueno, aquí ahorita dicen las cartas que él sí está enamorado, pero es un poco celoso, por supuesto él sufre, es muy celoso, probablemente necesita atención, por supuesto tú eres una persona de triunfo, te espera felicidad, te esperan muchos contratiempos en cuestión, que tienes que arreglar asuntos de dinero. Mireia Morales dice, nada, pero yo creo que ha de ser general. Sí, general. Carta general, dice que esta persona es muy triunfadora, ¿sí? Le espera el amor de firmeza, también tiene algunos, va a tener, se regresa ella el pasado, es una persona que regresa mucho al pasado, hay que tener mucho cuidado porque recuerda el pasado y el presente, ¿sí? Tiene triunfo, en el futuro tendrá más triunfo que en el pasado, entonces hay que estar en el presente. Y luego dice Julio Rodríguez, amor, salud y dinero. Ok, Julio, aquí dicen las cartas que te espera triunfo, te espera economía muy buena, te espera el amor, por supuesto a ti te corresponde vivir en otro lugar, tienes mucha suerte y la gente te quiere mucho, hay que aprovechar todo eso y tu carácter es un poco a veces malo. Hay que ponernos en positivo. También tenemos a Roberto Alejandro que dice, ¿habrá reconciliación con Diana? A ver, aquí dicen las cartas que sí, que fluye el amor, hay una persona que está muy enamorada de ti y yo pienso que es ella, aunque veo a dos personas muy enamoradas de ti. Por supuesto eres una persona que ha sufrido, ha tenido algunos contratiempos, te ha costado salir adelante pero saldrás y te corresponde tener familia. También dice Marta Vázquez que sí, le puedes leer la carta general. Ok, Martita, aquí dicen las cartas que tú eres una persona que eres muy salidora, muy bien, que salgas tanto, por supuesto te gusta, eres aventurera, te gusta también el amor, te veo alegre, te veo fiestas, te veo salidas, te veo bastante comunicación, una sorpresa, hay como la compra de una casa o el cambio de una casa, es un regalo de Dios. Y Silvia Santrago dice, general, por favor. A ver Silvia, aquí dicen las cartas que te espera un viaje muy lindo, por supuesto eres una persona que vota por lo positivo, eres enamorada pero has batallado en cuestión de amores, te recomiendo mucho talismán, por supuesto en el trabajo también tienes algunas envidias, hay que ponernos en positivo, te va a ir mejor, en algún tiempo hay que estar siempre positivos. Y Paola Pérez dice, me reconciliaré con Carranza pronto. A ver Paola, aquí dicen las cartas que tú eres una persona que eres también muy enamorada, a veces te han traicionado mucho las personas, pero aún así tú tratas de ser feliz, por supuesto te irá bien económicamente, las personas a veces te traicionan, pero tú sigues, votas por toda la gente, muy bien, te felicito y te irá mejor. Y Valeria Reimer dice, ¿cómo me irá en el amor y en el trabajo? A ver Valeria, eres una persona que tienes triunfo de entrada, has sufrido, sin embargo eres algo nerviosita en cuestiones de trabajo, algo que te fluye, o en tu escuela eres así muy detallista, te irá bien, te irá bien en la vida, viajarás, probablemente te corresponde vivir en otro lugar también a ti. Y Imelda Plasencia dice, salud, dinero y amor. A ver Imelda, aquí te veo, qué barbaridad, te veo bastante amor, te veo personas que te ven mucho, eres una persona que eres muy sociable, te veo dinero, te veo la compra de algo importante, un carro, una casa, algo bastante importante, arreglas muchos problemas, y a ti te corresponde siempre tratar a muchos hombres, no sé si tendrás hijos, esposo, o vas a tener algo que trates muchos hombres. Muchas gracias Gaby, Gaby, nos puedes dar tus redes sociales y tu número, por favor. Claro que sí, es el 33 11 76 51 17, y recuerden que Gaby es pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp, atiendo por internet, hago rituales de amor y de abundancia, y también talismanes para que les vaya muy bien en sus negocios. Vamos con Ceci al otro lado del estudio.